Hola chicas, hoy estamos aquí en la tienda Burlington y voy a empezar enseñándoles las bolsas que tienen por aquí A ver, veamos esta que está por aquí Vean estas bolitas que tiene aquí en el borde, en la parte de arriba Está solo 20 Esta bolsa Solo es de mano Y acá tenemos estas 10 Ya saben que Guess siempre hay un montón aquí en Burlington Está a 45 Esta bolsa de la marca Guess Por aquí tenemos este Nine West por solo 26 26 dólares Otra Nine West por 25 Está bonita, crossbody Y de mano Y de este lado tenemos aquí como vecina Esta bolsa por solo 60 Color blanco, bueno como cremita Y por dentro es así un color verdecito A ver este de atrás ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ay no se ve Por solo 20 esta bolsa 20 Y acá atrás tenemos esta Rossetti Antes costaba 70 Y ahorita cuesta solamente 14 No, 15 15 Tenemos este en forma de cilindro Por solo 25 Marca Guess Este es un blanco blanco O acá está esta Guess igual Por 35 dólares Este candadito Por 35 Color blanco Crossbody nada más Y acá tenemos Este Dick and White Por solo 30 30 Por 25 Me gusta el color La parte de atrás así está No tiene ningún bolso Bueno espacio Por dentro más o menos Por 25 Y acá tenemos Esta igual Nine West Floreada por solo 15 Me gusta como se siente Muy primaveral Otra Nine West Crossbody por solo 20 Me gusta la combinación De los colores Igual es crossbody Esta está bonita Por solo 18 Marca BB creo Creo que sí Ahora sí es Marca BB Me gusta el color El color nude Por aquí tenemos este Uncline Antes costaba 68 Así está Por solo 17 Crossbody Por aquí Por aquí tenemos Esta de mano Por solo 38 Dólares Es esta ¿Qué marca es? ¿Qué marca eres? Guess Creo que sí Sí es marca Guess Y está bonita Y está bonita igual El color me gusta A ver esta mochilita Mini 23 Por solo 23 El color está bonito Me gusta que tiene este cierre aquí Y dos espacios aquí Ahora les muestro Este Guess Por solo 40 Este es algo nuevo Igual no lo habíamos visto antes Así que esto sí es nuevo Por 40 Trae un pouch Bueno Un hijito O hijita En la parte de adentro Como tipo pouch Pero igual lo puedes Como conectar ahí Por solo 40 Marca Guess Acá tenemos otro igual Guess Y este cuenta Cuenta Este cuesta 135 35 Y bueno Acá tenemos esta Isabel Por solo 28 Me gusta el color Está bonita Esta bolsa A ver Veamos Esta mochila Por solo 25 Es esta Igual el color Está bonito Y por aquí Tenemos otra mochila Nine West Igual está bonita El color Y todo Por solo 20 20 Dolarucos Y bueno Esta Cuesta Solo 38 Yes Ok De este lado Tenemos este Sting Maren Antes costaba 78 Y ahorita lo encuentras Por solo 28 Ahí está 28 dólares Sting Maren Por todos lados Floreado ¿Cuánto cuestas? Tú No sé No tiene precio Este en color azul marino Por solo Isabel Por solo 27 Y acá atrás Está este Por solo 20 20 Así está por dentro Más o menos Esta es la parte de enfrente Me gusta lo de enfrente Y bueno Acá abajo Está Este Por solo 20 dólares Igual Es una bolsa Muy grande Y antes Costaba 128 De la marca Elliot Elliot Luca Creo que sí Así Y bueno Acá tenemos Esta Yes Gigantota 40 Esto está Muy grande Es para empatar Cosas A ver Esta ¿Qué marca Será? Se ve que se le cayó La etiqueta O es Aldo Aldo Ahí está Debe de costar Como ¿Qué? O acá está 30 Por solo 30 Esta bolsa De la marca Aldo Y esta carterita Vivi Color amarillo 15 Esta cartera Colores rojos Vivi Por solo 30 Este Y aquí Tenemos Este Por solo 35 Trae este Tazo Aquí Bueno En realidad Trae Dos Cierre Y este Y este Y este Y este Y este Y este Este precio Puesto 28 Cuesta 28 Y acá Tienen Esta Más Pequeña Por solo 23 Es como El azul Que vimos Pero Obvio Este es En color Rojo Así que Está En este Color Y el Azul Aquí Tenemos Este Amarillo Por solo 38 Y es Este color Muy primaveral Y acá Max Studio Por solo 13 Este cuesta 13 Ah no Les enseñé El incorrecto Si No Cuestan igual Los dos A 13 Oh Este tiene etiqueta Roja Pero Cuento Cuesta 25 Y antes 50 Debe ser Cobing Cobing Si Es una Así que Por antes Costaba 118 Y ahorita Lo encuentras Por 25 Oh Oh A ver Que más Este Con el Moño Totote Ah Por 20 Se llama Bueno Es de la marca Crossy Creo que Así se dice Crossy Crossy No sé 20 Por solo 20 Y Nine West Cuento Cuesta Nine West Revelate Por favor Revela Tu precio No Se le cayó Se ve que aquí estaba Y ya no está Así que se fue Se peló Ni modo Y aquí Justo Donde están Las bolsas Al lado Están Los Zapatos Así que Llegamos A Zapatolandia Cabin Klein A ver Estos Oh Están Bonitos Por solo 25 Estos CK Estos Tienes Por solo 15 Dólares 15 O Estos 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 Son nuevos Porque no les había visto Al menos No en este color 25 Estos Nautica Color rosadito Súper bonitos GBG Esta es una línea De la marca Guess Por si no sabían 25 Estos Estos Igual A 25 GBG Nautica Estas sandalias No Estas chanclitas Por solo 17 Nautica Me gustan Están bonitas Están suavecitas Se sienten acolchonaditas Y aquí Como vecina Tenemos Estos Por solo 12 Etiquetas rojas Antes costaban A 20 Estos Están Igual Bien Me gusta El color Los puedes usar Ahorita Ideal Para la temporada Estos Ya los vimos A ver Estos 13 Estos GBG Los Ángeles ¿Cuánto Cuestan A 20 Por solo 20 Estos También Están Estos CK Por solo 30 Estos Por solo 30 Y también Están Estos Igual Muy bonitos Por 25 Por 25 Por 25 25 Dólares Estos Estos Están Muy duros Se sienten Como una tabla Estos Amarillos 18 Por solo 18 Estos A 15 Estas botas 10 ¿Qué marca ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? No No creo Pero son estas ¿A quién le gustan Estas botas? ¿Qué marca es? Algo así Catherine Por solo 15 Adidas Por solo 35 Estos tenis 35 Levi's Por solo 20 20 DKNY 40 Estos tenis A 40 Chicas ¿Qué tal Estos tenis CK Por solo 40 Están Bonitas Me gusta Igual el color Pero si les cuento Que están Están Pesadas No sé Si serían Comodas Pero No Están un poco Calchonaditas No es tan mal Por 40 Cabin Klein Pero si están Un poco pesadas Yo diría Que mucho Pero bueno Aquí están A ver Vamos a ponerlos Aquí Por favor Quédense aquí No se muevan Como que se puedan A mover ¿No? Como que así Caminaran 15 Estos 15 Por solo 15 Estos Puma ¿Cuánto cuestan? Son 35 35 35 Estos tenis Estrellitas Bueno Parecen Estrellitas 17 Estos Tenemos Estos Por solo 10 Estos Estos Están Están muy acolchonaditos Sí Están acolchonaditos Les voy a enseñar Las calcetas Que tienen Por aquí Estos Adidas Están a solo 9 O estos Blancos Por 9 Igual Solo 9 dólares Y estos Fila Trae 10 pares Por solo 6 6 Estos A ver A ver Estos Ay Qué bonitos Colores Ay Cuánto Cuesta ¿Dónde Está? Acá Está 8 Estos Skechers 6 6 dólares Y trae ¿Cuántos pares Trae 6? Oh no Si trae 6 6 pares Puma Por solo 8 Estos Igual 6 pares Puma 8 Sombreros 8 Este Por solo 8 Para ir a la playa O si vas a estar En el jardín 8 A ver Este O para Armar un Outfit 9 9 Este Y Por acá Tenemos Este Oh vean Este color Rosadito Ahorita se los Enseño Ok A ver Vamos a ver Cuánto cuesta Este Uy Por favor Cuesta 8 Igual 8 Y este Rosadito Debe de costar Igual 8 Ajá Si debe de costar Igual Ahora estamos En Calzonlandia Calzonolandia No se como se diga Ok En la área de chones Choninos Calzones Panties Como le llamen Que quiero aclarar Que Cuando yo digo Choninos Chones No es en forma De burla Ok Porque a veces Me comentaron Que Que por qué Yo dije eso Que me estaba Burlando De los calzones Como de talla Grande Pero no En México Nosotros Nos referimos Así a los calzones Pero solo les aviso Para que no haya confusión Este cuesta 10 Vean que sexys En la parte de atrás Así está Y trae 5 Por solo 10 Digamos que Cada uno A 2 dólares Y acá tenemos Estos Como más Cómodos Por solo 10 Igual 10 Estos Oh Estos están Bonitos Josie Couture Estos Por solo Igual Ah Estos A 11 Por 5 Ups Se atoró Por aquí Tenemos Estos Oh Están Súper Suavecitos Me encanta Como se siente Por solo 7 7 A ver este Cuanto cuesta Estos Están A solo 7 Igual O estos Igual Están Bonitos Vean Encaje En la parte De atrás Florecitas Un moñito Por 11 Y trae 5 A ver Estos Solo 3 7 Me gustan Los colores Igual Se siente Muy bien Encaje En el borde Aquí También Estos Creo que ya los vimos A 10 A ver Busquemos Más Por aquí Tenemos Estos Tommy A ver Cuanto Cuestan Estos Donde Está El precio Pero Deben De costar Como que 10 Dólares Tal vez Acá Atrás Tenemos La misma Marca Por 11 Solo Son 3 Si Tipo Licra Y Están Estos Por solo 10 Igual 3 Estos Están A solo 11 Estos Por 11 Son Los Mismos Estos También A ver Esto Ya vimos Algo así Esto No 7 Por 3 Chicas Ya me Tengo Que Ir Espero Que Les Haya Gostado Este Video Cortito Les Voy A Enseñar Más Cositas Después En Otro Video Pero Ahorita Ya Me Tengo Que Ir Cuídense Mucho Y Espero Que Les Haya Gostado Este Video Bye Bye